¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy, amigos y amigas, os voy a dejar una partida al completo que nos sacamos ayer en directo. Y bueno, donde nos encontramos a una persona, la verdad que yo creo que con problemas, sinceramente. Que bueno que al parecer, la verdad que tenía ganas de tocar los cojones, de insultar. Y bueno, la verdad que he llevado tiempo sin ver a una persona tan tóxica como la que vamos a ver a continuación. Así que sí, no me voy a entretar más, os voy a dejar con la partida con este tremendo retrasado que ojalá pudiese dejar abajo en la descripción su perfil para que lo podáis reportar todos a ver si le podemos tirar la cuenta. Pero bueno, la verdad que está bastante, bastante complicado. Así que bueno, ya sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo. Disfrutad de la partida, amigos y amigas. Dejadme abajo en los comentarios vuestro punto de vista sobre este tremendo personaje. Así que eso, espero que os molen muchísimo la partida. Y nos vemos en el próximo video. Vamos allá. Vamos allá, amigos. De hecho, todo bien, me alegro, tío. Me alegro. Vale, pues vamos allá, amigos. Nos vamos a quedar en piano, vamos a defender piano. Vamos a ver cómo atacan los del otro equipo. Pero no solo principalmente, lo vamos a tener en cuenta y vamos a controlar el punto este donde vamos a respawnear. No, donde vamos a respawnear, no. La bomba de A y, en este caso, nos vamos a quedar en piano, ¿vale? Vamos a controlar piano y la bomba de A, amigos. Así que, veremos a ver qué tal sale. Vamos allá. ¿No se puede pasar por aquí? Bueno. ¡No se puede pasar! Bueno, nice. Ok, bien que está. Nice. No se puede pasar por aquí, manín. Ok. Ahora estoy escuchando mucho que se está diciendo manín. Yo no entiendo. La gente que dice manín. Manín. La madre que me parió. ¡Todo bien, manín! ¡Todo bien, manín! ¿Cómo estás? Bueno, nada, gente. Vamos allá. Vamos a quedarnos aquí. ¿Pero qué dice este pavo? ¡Qué pesado, tío! ¿What? ¿Pero qué hace? ¿Pero por qué hace esa rotación de mierda? ¿Será puto mongolo, bro? ¿Pero será subnormal, tío? Bueno. Ese imbécil, tío. El pavo, una rotación ahí. ¿Qué sentido tiene que hacer una rotación ahí? ¿Qué es manín? Manín es hermano. La gente está diciendo ahora qué pasa, manín. ¿Cómo está manín? Manín, me haces un pelado, manín. Manín, me... Es que, es que, es que puto cringe, bro. Vale, pues vamos allá. Vamos a quedarnos aquí, gente. Vamos a aguantar un poquito. Vamos a aguantar un poquito, pero vamos a ver qué tal. ¡Uf! Bueno, al beta este le gusta mucho hablar. Te juro que le voy a meter un puto tiro en la cabeza y le voy a callar la puta boca, ¿eh? Bueno, haría que puedan tocar elites en alfa packs. Claro, y quieres que Ubisoft se arruine y literalmente tengamos peores servidores de los que tenemos a día de hoy. Claro, tío, sí, sí. No, no. Sí. Literalmente, claro. Un juego que literalmente no es para nada pay to win. Un juego que no tiene... No sé. Este bautista es malísimo, ¿verdad? No. No sé, ¿verdad? ¿Qué pesado? Bueno, último motivo a que arriba, ¿verdad? Último motivo. Adiós. Bueno, vamos a aguantar. Está el pavo aquí. ¡Buenas, Tomás! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Buenas, asesino! ¡Buenas! ¡Buenas! Pero en unas semanas me voy a la manga, no voy a tener wifi y no voy a poder ver tus directos. ¡Bro! Disfruta la manga, hermano. No te rayes. Déjate de tonterías de directos, tal. Disfruta con tu mojito en la playa, tal, no sé qué. Yendo a partir de fútbol con los colegas, tal. Cervecita. Hermano, disfruta. Hazte caso. Hazte caso, tío. Tú te vas a la playa. Tú te vas de vacaciones y te vas a disfrutar. Te vas con los colegas, te vas por ahí a cenar y te dejas de tonterías, manín. ¿Cómo es? Te dejas de tonterías, manín. Qué puto gringe, tío. ¿Qué pasa, manín? Qué puto gringe la palabra manín. A ver si este verano, tío, con el virus este se levanta un poquito más la mano, tío. Ya se ha dicho que se va a ir... Bueno. Bro. ¡Que son normales! No saben jugar al puto videojuego. ¿Cómo que no quieres que haga esta rotación, tío? ¿Pero qué estamos? ¿En 2015 o qué, tío? ¿Por qué me honoras? Porque para decir las tonterías y para leer las tonterías que estás diciendo, para eso no creo. Los directos son sagrados, tío. Yo te lo agradezco. Yo te lo agradezco bastante, pero... Las vacaciones son las vacaciones, maní. No, pero es verdad, tío. Yo qué sé, ¿sabes? Yo no me puedo ir de vacaciones. Aprovecha eso, tío. Yo tengo un canal que alimentar, tío. Los atacantes han localizado una bomba. ¿Sabes? Aprovecha eso, tío. ¿Ya que lo tienes? Vas a disfrutar una semanita, tal. Dos semanitas. Con los colegas, de tal. De tranquileo, tal. No sé qué. Ya está. Ya está. Ojalá pudiese yo irme de vacaciones a un sitio top. Como Mazarrón, tal. No sé qué. Con los colegas, tal. Pero, bro. Lo primero es lo primero. Lo primero. Lo primero es el canal de YouTube. Ah, que han abierto. Bueno, yo me quedo en mi puta madre. ¿Qué han abierto? Pero, ¿por qué hace esto, tío? Vaya mongolo el tachán, cabrón. Vaya puto mongolo, bro. No, madre que me invario. Vaya pago, tío. A puto mongolo, bro. Vaya puto mongolo el tachán, cabrón. Piqueando con la habilidad. Como si no hubiese... Como si no... Madre mía, tío. Un 2 para 5, bro. Se va a piquear con la habilidad. Joder. Eh, para lo que haces, eres un crack o consume crack. Joder, tío. Vale, me va a pillar un pulche. Me va a pillar un pulche, amigos. ¿Personaje favorito, bro? Pues no tengo, la verdad. No tengo, tío. Sinceramente. Vale, vamos allá. Bueno, vamos a reforzar aquí, ¿eh? Vamos a reforzar aquí. Vamos también a reforzar allí, al fondo, en B. Nunca me sé las bombas, tío. Nunca, eh. Fíjate que yo tengo tiempo jugando al juego, pero nunca me sé las bombas. Estos dos hay que reforzarlos. Estas dos paredes. ¡Banktor! Muchas gracias por la sub, amigo. Se agradece. Se agradece el apoyo. ¿Cree que va a ser bueno en F.O.A.S.? No. Se va a cargar al personaje. Mañana lo comentaré en un vídeo. Vale, vamos allá. ¿Horas jugadas? No, o sea. Echale horas. Llevo jugando desde 2015. Con todas las cuentas que tengo. Fácilmente, yo que sé. 4.000 horas, 5.000 horas. No, o sea, la verdad. Ponte a juntar todas las cuentas que he tenido. Ponte a juntar. Todo lo que juega al diario, que son unas 3 horas. No sé. Ojo Picasso, gente. Tengo miedo por Picasso. ¿Por qué YouTube te recomienda tu vídeo enseñando la cara? Porque YouTube te recomienda lo que quiere, bro. YouTube, en vez de recomendar los vídeos que suba día a día, en el día a día, recomienda un vídeo de hace, pues, 3 años. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le apetece. Ya está. Entonces, es eso. Nada más. YouTube le recomienda lo que quiere. Cuando quiere, y si le sale en los cojones, por supuesto, recomendar tu canal. Porque sé que es cierto que muchas veces YouTube ni te recomienda. En el sentido de que, ¿sabes? Entonces, es una movida. Es una movida, ¿no? Frustrarte contigo mismo. Porque, tío. No es culpa tuya realmente, ¿sabes? Que pase esto. Pero, blau. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a aguantar! ¡Qué pesado, bro! ¡Qué pesado, bro! ¡Qué pesado, bro! ¡Qué pesado, bro! La verdad, no entiendo, tío. Tenía una borracha, bro. La tienen, yo creo, ¿eh? 20 segundos. Si no piquean, la tienen. Eso sí, si muerde la Melusi, está jodida la Frost. Pues está jodida, ¿por qué? Porque la llana va a mirar aquí la primera. Porque es lógico, está aquí. Es muy lógico, está aquí. No va a estar en otro sitio, no va a estar ni en Picasso, no va a estar... Va a estar rotando. Yo si hubiese sido la Frost, hubiese cambiado de posición. No está. Pues nada, pues si acabas de perder la rolandaura. ¡Guau! ¡Hitralamente, guau! Ah, bueno, y este pavo es diamante. El resumen de este video-yogo. Amigos. Un pavo que no sabe ni posicionarse bien en el juego. Impresionante. Vamos allá. Luzo. ¿Qué personaje nos pillamos, gente? Nos pillamos una Ivana, ya que nos la hemos comprado. Nos la pillamos, ¿no? Ivana, la verdad, que está súper bien como personaje. Tiene todas las miras del juego. Por supuesto, solamente le falta la 2.0, pero no hace falta realmente. Teniendo la 2.5 y teniendo la 1.5, tiene para elegir, ¿no? Pero fuera bromas, tío, Ivana es un personaje que está genial, ¿eh? Es un personaje que está muy, pero que muy bien, tío. Está bastante, bastante tocho, la verdad. Tiene un armamento, tiene una habilidad. A ver, en el armamento lo que le metería serían más balas. A lo mejor a la arma principal. Un poquito de más balas, 5 balas más. Algo así. Pero no sé, tío. Buenas, Banner, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien o qué, tío? Uf, se me complica. Me he pillado. Uy, el Mocic no me ha pillado, no sé por qué. De hecho, quiero ver ahora. A ver, lo veré fuera de directo. Pero quiero ver las visitas que me ha generado en estos 3, 4, 5 últimos meses. El vídeo de Así es mi cara. Porque estoy 100% seguro de que YouTube ha recomendado más ese vídeo que cualquier otro de los que he subido esta semana anterior. Esta semana anterior, el mes pasado o el mes anterior. Esto es 100% seguro. Os lo aseguro yo. 100%, vaya. No sé, ahora. Grande estilo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, tío? ¿Todo bien o qué? Dándole caña también. No, por lo que veo. Nada, tío. Pues mucha suerte. Espero que te vea todo bien. Y que te salgan las partidas como quieres que te salgan. ¿No? Que son por ganar todas, por supuesto. Vale, yo creo que vamos a posicionar por atrás, ¿eh? Tipo por abajo. La cosa es, no sé si voy a tener un pavo en vinos. Porque he droneado tarde. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cojones? ¿Qué? ¿Para qué? Un chapado. ¡Ay! Free. Literalmente free. Literalmente free, ¿qué cojones? Se han equivocado con un escopetazo. Han dejado ahí un boquete. Y me ha dado una kill, ¿sabes? Super free. Que se puta madre. Vale, está en office. Tipo en office. Sí, en office se le llama eso, ¿no? Vamos a aguantar. Es que encima tiene flashes. Literalmente, Ivana es muy buen personaje. Qué malo que eres, pero me he podido saber si habré hecho un prefer de la polla. Quiero matarlo. Lo quería matar, no sé. Sin más. Me apetecía. Qué buena. Sí, Dios. Vaya, vaya. Vaya guanta. Se ha llevado. Qué suerte hemos tenido, en verdad. Pues nada, aquí, a ver si subo que va a jugar uno. Hay que subir, hay que subir, cabrón. Hay que subir y hay que dejar en el mayor rango que se pueda esta temporada. Aunque realmente no te sigue para nada, ¿no? Porque creo que te dan el amuleto en el que ya has conseguido, ¿verdad? O no. O no era así. Tipo, ya no es así, creo, ¿no? Antes era así. Antes era, te daban el amuleto donde tú llegabas realmente. Quiero decir, en tu rango máximo, ¿no? Habías llegado a Platino 3 y has bajado a plata. Te daban igualmente el amuleto de Platino. Pero creo que ya no es así. Creo que tienes que mantener el rango, creo, no sé. Bro, te quiero yo también, amigo. Gracias por estar a todos, ¿eh? Aunque no recomiendo YouTube, aunque no notifique YouTube, yo de verdad que agradezco muchísimo y, joder, os agradezco mucho y que esté gente en el stream, que se lo pase bien, que les entretenga realmente. Y de verdad que haya gente por aquí significa mucho, ¿eh? Así que, nada, os lo agradezco muchísimo. Y nada, que no sé, daros las gracias, ¿no? Por eso estaréis cansados de que os dé las gracias. Pero la verdad que, joder, me lo paso muy bien. La verdad que está divertido, me lo estoy pasando muy bien. Y nada, simplemente eso. Te dan el máximo que ha llegado, eh, me darán Platino seguramente. Te dan al máximo que haya... Ah, hostia, vale, pues entonces eso está bien. Ok. Pues entonces creo que eso era el R-Stab en su momento, no sé. A lo mejor me estoy rayando, me estoy colombiando en media. Hay que tener ojo con... Con esta ventana de aquí. Esta ventana es traicionera, ¿eh? Cuanto menos. Vale. Ash. Coño, canjía de la unbreak de... No viene, ¿no? No, no viene. Vale, pues vamos con ella. Igualmente no está mal. Eh, no tiene... Tiene la típica trampilla, ¿no? Eh, no, hostia. Ha muerto un pavo aquí. Está en el paseo. No es... No es... Mira cómo se lo ha ido el pavo. Hemos tenido el timing perfecto, en verdad, eh. Vale, voy a abrir aquí. Voy a abrir la otra también. Voy a abrir trampillas. Voy a tocar un poco los cojones, gente. Supongo que no habrá nadie aquí, ¿no? Un coño, a lo mejor, pero no. Ni de coña. De hecho, me... Si nos tiramos por aquí, gente, de una. O a lo mejor es muy ideado. Es que somos cuatro. Nada, voy a chilear. Quiero acabar ya la partida esta. Me iba a tirar, ¿eh? Pero... Nooo, me pensaba que me lo llevaba nada. Nada, he hinteado. He hinteado. Sabía que iba a hintear. Sabía que iba a hintear. Nada, tirarte por esa trampilla es muy XD, yo creo. Es muy XD porque te pueden matar desde muchos sitios. Desde azul... Que juego el escudo ese que tenía. El pavo en... En vinitos. Eh... No sé. Yo creo que hubiese sido mejor tirarme por closet, la verdad. Pero bueno. Mala decisión, sinceramente. La verdad es que aunque no seas un canal top, me entretiene más tu contenido que algunos de los top. Te lo agradezco muchísimo, tío. Te lo agradezco muchísimo. Las palabras, tío, de verdad. Muchas, muchas gracias. Nada, tío. Me la he jugado y me ha salido mal. Bueno, es lo que es. Me la he jugado. Y me ha salido. El tiro por la culata, amigos. Tiene 20 segundos. Bah, no tiene mucho tiempo. El de Fusion está ahí. Y se tendrían que agargar a todos en muy poquito tiempo. Es muy complicado que hagan esto. Gracias a ti por verlos, tío. Y por dar apoyo y cariño, tío. De verdad que te lo agradezco mucho, tío. Te lo agradezco mucho, Dick. ¿Por qué se trae tanto el pavo este, tío? ¿Qué le pasa, tío? La peña yo creo que está mal de la cabeza, ¿eh? Alguna gente que juega a este videojuego está mal de la cabeza. Viven amargaos. Viven amargaos. De verdad, están mal de la cabeza. En serio. No hay discusión. Están mal de la cabeza. A mí también me pasa eso. Debería ser más conocido. No os preocupéis, chavales. Es que si realmente soy bueno, como vosotros decís, en un futuro 100%, yo creo en el karma y creo también en la suerte, las cosas como son, porque es tener suerte. Estoy seguro que de aquí en unos años, ya sea con el 6 o con otro juego, me veréis, me veréis, me veréis, joder, siendo, sabes, dedicándome a esto. Estoy 100% seguro. Y será gracias a vosotros, ¿no? Será, sobre todo, gracias a la gente que estuvo desde el primer momento, tío. Porque sin esa gente no hubo... Sin esa gente sí que no hubiese sido nada. Sin esos primeros 10.000 suscriptores sí que no hubiese sido nada. Sin esos primeros 50.000 suscriptores no hubiese sido nada. Entonces, quieras o no. Bots, y va el pavo. Pero es que va 2, 3, 4. Va 2, 4 el pavo. Y nos llama a bots. Una pregunta. ¿Aún te sirve que te mandemos partidas en banquets? Sí, estilo. Sí, lo dije hace poco en el vídeo este que subí el tema de top en mejores oficiones del juego. En defensa. Y sí, tío, necesito. De hecho, iba a hacer otro vídeo y lo iba a anunciar otra vez porque la peña no me pasa, tío, partidas. Y me da coraje, tío, porque creo que es una serie que os va a molar muchísimo, que os va a gustar mucho. Pero claro, si la peña no me pasa partidas, yo no puedo hacer nada. Lo que estoy buscando ahora son partidas que empiecen en defensa. Por supuesto, en ranked y que me digas el rango que eres. Para poder yo analizar las defensas que se hacen en ese rango, ¿sabes? Entonces, sí, tío, si me pueden mandar una partida, yo te lo agradezco muchísimo, la verdad, ¿eh? Te lo agradezco mucho, bro. Si podéis, en serio, la gente que esté aquí y tal y pueda mandarme una partida, de verdad que se lo agradecería a muerte que me la mandase, tío. Porque no tengo ninguna. Vale, ok. ¿Cómo hacemos esto, amigos? ¿Cómo podemos hacer esto? Tiene el típico escudo. Vale. Aquí abajo no hay nadie. Grande, tío, estilón. Muchas gracias. Ok. Vale, tiene una hela. Vale, esa hela morda. La madre que me parió, tío. La madre que me puto parió. Ay, tiene que pusear, tío. Tiene que jugar un poquito agresivo esta peña. Me pensaba que no habría otra persona, ¿verdad? En la bomba, sinceramente. Lo he visto. And your light, sledge. Light, sledge. Se lo estoy diciendo, el pavo no. Pero, ¿por qué mira ahí? Que se centra en ese pavo. Pick up the fusel and plant. No está. Y gana. Buenas, bitch. Zaydan, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, tío? Buah, te va a petar el escudo. Madre. Buenas, Eric. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos. Yo creo que es sin tear. Aguantar el ángulo con el pinche pegándote. Yo creo que es sin tear. Es sin tear. Yo no haría esto. Bro. Ya no me puedo denunciar más. No he visto persona más pesada en el mundo, ¿eh? Ojalá lo ganen, tío. Es que mira qué cara tiene. Wow. Putas cerdas. Qué otro tío. Putas cerdas.